¿Será que yo tengo la culpa? Ahí llegó, yo a Alice o la falsa vida negra ¿Qué haces tú? Alejandro, vete, yo me encargo de esto ¿Te encargas de qué? ¿De matarnos? Porque la vida negra eres tú, inmaculada Abril, cálmate por favor, ve al carro, sí A mí me pidieron 100 mil dólares y por eso... A nosotros también Eso quiere decir que esto es una trampa de la falsa vida negra Debe estar vigilándonos y por ende, ustedes dos corren peligro Peine y estacionamiento, peine y estacionamiento... Padre, aquí estamos pagando un plantón bello, así que démonos Esto es una trampa de Alejandro Para cobrarse lo que le pasó el día de la iglesia Sí, es una trampa, pero del ayudante de la vida negra Y nos engañó a todos Por favor, que nos engañó, si es inmaculada la viuda negra Por eso usó una voz falsa, por eso pidió que yo viniera Y por eso te solicita a ti, Alejandro, ¿es que hasta cuándo? La asesina que estamos buscando se burló de nosotros, nos hizo una broma pesada Enfrentó a Inmaculada con Alejandro Pero estoy seguro que quedarnos aquí te va a poner en peligro Vamos, vámonos, vámonos a ver Si yo no le puedo sacar provecho a mi matrimonio, Macarena No me sirve de nada haberme casado con la varonesa Inma Von Parker Yo necesito sentir el aplauso Recuperar mi fama, eso es todo Pero ¿por qué no te asocias con las empresas Von Parker? Ellos pueden producirte y promocionarte tu nuevo disco Es una buena idea Pero qué mejor publicidad que haberme casado con la varonesa Inma Von Parker Y si salgo en las noticias como su próxima víctima Imagínate las ventas Imagínate mi fama No me gusta para nada esa idea No quiero perder la confianza de la varonesa Llama a Clarisa Dile que le vamos a dar un montón de dinero Que yo quiero fingir otro intento de homicidio Eso sí, dile que esta vez no falle No sé, Clarisa se ha vuelto cada día más ambiciosa Y te vas a chantajear de por vida Luego resolveremos eso, Macarena Por ahora Clarisa es la única que puede hacer algo como eso ¿Qué te parece si esta vez hacemos un secuestro y pedimos rescate? Nada, jefe El estacionamiento está limpio No hay rastros de nadie Vamos aquí, Alejandro Esto no me gusta nada Esto es obvio que es un plan de la falsa ayuda negra Para tener ustedes dos juntos y hacerlo en el mismo lugar Vamos aquí Es la hora que todos salen para su casa Aquí estamos corriendo en peligro Vamos, vamos, vamos Alejandro Maculada Por favor No andes por ahí dándotelas de heroína Se te advirtió que no te metieras en esto Tu vida puede correr peligro Eso quiere decir que no crees que yo soy la vida negra No contesta mucho No saca conclusiones precipitadamente baronesa A lo mejor no es la vida negra que tiene secuestrada a la muchacha Pero a lo mejor es la autoría intelectual Cuando las acusaciones precipitadas se impacen contra de la baronesa Es la hora que nos vayamos a la casa de verdad Vamos, vamos, vamos Aquí estamos corriendo en peligro Vamos, Alejandro, ven Vamos a ver Cuando la falsa ayuda negra caiga y delate a los demás A ver cómo quedas Pura pataleta de ahogado, policía Nadie tiene nada en contra de la baronesa Nadie Vamos Vamos Disculpa, Ivana, pero no pude realizar el trámite Ellos saben que Sofía Carlota ya tiene 18 años Y me dicen que solamente ella puede hacer el trámite Eres un inútil, un incapaz Yo necesito pagar ese dinero ya Pero ¿por qué necesitas todo ese dinero en efectivo? Eso es un despropósito ¿Acaso? ¿Acaso ellos te llamaron diciendo que ya tenían tu... No, no No, no llamo a nadie Quiero tener ese dinero en la caja fuerte Porque seguramente esa gente aparece de un momento a otro Tú ocúpate del documento que Yo hago que Sofía Carlota firme la autorización Para que yo pueda manejar esa cuenta conjuntamente con ella Está bien Redactaré ese documento Pero que conste que lo hago única y exclusivamente Porque sé que estás en un buen aprieto Ahora Déjame sola Necesito pensar y... Y quiero tranquilidad Sabía Sabía que eso era una trampa Inma, tú no debiste exponerte de esa forma Corriste demasiado riesgo Ya, Jeremías, ya Gracias por preocuparte Pero ya, no pasó nada Ahora agarra eso Y guárdalo en la caja fuerte Guarda el dinero y ya Y llámame Julio Castillo ¿Julio para qué? Necesito información ya Necesito información sobre mi hija Victoria Ahora cuando consigas a tu niña Ya no será Victoria Tendrá otro nombre Se llama Victoria Victoria, entiendes Mira Tú sabes que me tatué en mi cuerpo su nombre Para que sepa que nunca dejé de buscarla Ahora déjame sola Necesito pensar ¿Qué pasa? ¿Qué? Yo estuve aquí ¿Qué dices? Respetame la cara Bueno, mi amor ¿Qué tiene de malo Que un hombre admire el cuerpo bonito de una mujer? No Mientras averigües qué tiene de malo Entonces ve y busca los ojos Que los dejaste pegados en el cuerpo de la muchachita esa Pero de verdad no he hecho nada Ey, ¿para dónde va? Inma, Inma, Inma Ey, Inma, 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 Inma Ey, no te pongas así Chica, ven Yo estaba jugando nada más No, pero a mí no me gustan esos juegos Porque tú eres mío Mío, nada más mío Pues yo te prometo que nunca Voy a amar a otra mujer que no seas tú Nunca Júramelo Pero júramelo con la mano en el corazón Yo juro Que nunca voy a amar a otra mujer que no seas Inmaculada Rojas Y que te voy a amar para toda la vida Y te voy a amar para siempre Jeremías me dijo que querías estar sola Pero yo supongo que eso no me incluye a mí Ay, ha sido un día muy difícil, Tomás ¿Qué puede ser un día muy difícil para una varonesa? ¿No te alcanzó la quincena? Tomás, dime algo ¿Quién es esa mujer Clarisa? ¿Y qué tiene que ver con ti? Nadie, nadie Es una mujer del pasado Tomás Dime la verdad Yo puedo entender todo siempre y cuando me digan la verdad Bueno, es... Esa es la verdad Pero Inmaculada, mi amor Ya quisiera ella tener algo conmigo Está bien Voy a creerte Claro que tienes que creerme, mi vida Tomás Tú de verdad me amas Claro ¿Qué pregunta es esa, mi amor? Yo te amo con todo mi corazón, mi vida Y para demostrarte lo mucho que te amo Organicé un paseo para los dos solitos para mañana Eso sí, yo... Yo primero necesito que me hagas un favor Puedes Deberías acostarte, ¿sí? Ya hiciste suficiente con ir a la calle a cumplir con esa misión Para caer en la trampa de Inmaculada Abril tiene razón Perdóname, deberías estar descansando Y te quiero sano Ya, ya Ya está bueno No inventes Tengo que volver con esta torre Bien, sí, ya Sálvate, que se caigan las llamadas Contesta, Alejandro Contesta Sálvate, vamos, salve Listo Aló, es yo, Alice Alfilio, año M No tengo mucho tiempo Tienen que venir a sacarme de aquí Ok, cálmate Pero ¿sabes dónde estás? ¿Puedes ver algo? Estoy en el centro, en la calle Arismendi Se quedó la llamada, pero no desconecten nada Puedes volver a llamar No, 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 no importa, ya lo tengo Está en la casa 477, en la calle Arismendi En el centro de la ciudad Yo pensaba que te quedaba un poco más de vergüenza, Grecia Pero ya veo que no ¿Qué haces aquí? Llamé a tu secretaria y me dijo que había salido temprano Quise venir para que hablar ¿Qué te hace pensar que tú y yo tenemos algo más de que hablar? Grecia, por favor, déjame en paz, ¿sí? ¡Respétate un poquito! Quítate esa camisa porque ya tu olorcito me aburre No, no me digas más, ¿sí? Cristian, siempre has hecho lo que te ha dado la gana Has estado con la mujer que te ha dado la gana y yo no te he dicho nada ¿Qué es lo que pasa ahora, no? Grecia, aquí lo que pasa es que tú tienes un grandísimo problema Mira, muy policía y todo lo que tú quieras Pero eres la típica mujercita fastidiosa Que le aterra el hecho de quedarse sola Ya, déjame en paz Y espero que este haya sido cuando salga del baño Ah, y por favor, deja la copia de tus llaves De mi apartamento, aquí Ya hablé con tu papá y le voy a pagar lo que le debo Hija, necesito que me firmes estos documentos Mamá, ¿qué pasó con Neta? Tú me puedes llevar al cementerio donde ella está enterrada A mí me gustaría llevarle flores ¡Listo! ¡Vamos! La verdad es que lo siento, Vicenta Pero el juez Santa María dio la orden de que volvieras al niño Ya tú no reúnes los requisitos y él no puede esperar más Ay, por Dios Por Dios, Jeremías, por Dios, por Dios, te lo pido Ruégale, ruégale que me dé un día más 24 horas y yo acomodo todas las cosas, por favor Santa María, ¿tú no te das cuenta que eso es imposible? Tú estás divorciada de Federico ¿Y si yo me vuelvo a casar con Federico? En eso podría cambiar las cosas Está bien, está bien Yo te voy a dar 24 horas Mientras le pregunto al juez Ay, gracias Dios mío, gracias ¡Vamos, muchachos! Esto todavía está caliente desde el comienzo del mesón El mío acaba de irse Que obvio que sabía que veníamos para acá Va a llegar a donde los vecinos y pregunten si has visto una mujer vestida de negro con una muchacha de 20 años aproximadamente Ok, muchachos Quiero un levantamiento completo Cueñas, zapatos, ropa, cabello, fotos, recibos, todo lo que nos sirve para identificar a esa mujer ¡Vamos! Quiero saber quién vive aquí En la cocina de la baronesa para que la vean ahí riéndose de todos nosotros por caer en sus trampas como unos estúpidos Yo lo siento, pero yo estoy agotado Yo voy a descansar un rato Acompáñame, amor, por favor Traje comida china para todos Bendición, papi Yo me imagino que ustedes se quedan a comer con nosotros Gracias, pero yo no puedo quedarme Sandra, tienes que quedarte Esa mujer va a volver a llamar y cuando lo haga va a estar furiosa Te doy mi palabra que yo te llevaré al cementerio a ver la tumba de tu hermana Pero antes firme estos papeles, ¿sí? ¿Cómo murió Neta, mamá? Ya no tiene sentido hablar de eso Mejor recordémosla como era viva Tan hermosa, tan alegre, con esa personalidad tan alegre, inteligente Era la consentida de todos Pero me gustaría ver una foto de ella Eres mi esposa y te amo con mi vida Yo confío en ti con los ojos cerrados Por eso quiero proponerte un negocio ¿Un negocio? ¿Y de qué se trata? Quiero que te asocies conmigo Y seas la productora de mi nuevo CD Además, un CD que te lo dedique a ti Estoy seguro que va a ser un éxito como todo lo que yo hago Qué lindo, Tomás Nunca me habían dedicado a algo así El tema promocional lo escribí pensando en ti Y se llama Muero por ella Muero por hacerte sonreír Muero por hacerte feliz ¿Y necesitas mi dinero, Par? No solo necesito tu dinero Te necesito a ti como productora Necesito que me acompañes en esta magnífica producción Porque también eres mi esposa Además, yo soy una estrella Y tú eres la musa que me inspiró a escribir esta canción Bueno, yo nunca había incursionado en el mundo de la música Pero puede ser un buen negocio Acepto Acepto ser tu productora Pero con una condición Quiero ser La única beneficiaria de las regalías de tu CD Acepto ser tu trato Esta es la última vez que me humilló ante ti, Cristian ¿Por qué no te has ido entonces? Porque te amo Te amo demasiado Ese es el problema, Grecia Tu amor Me ahoga Yo simplemente quiero salir con quien me dé la gana A la hora que me dé la gana El tiempo que me dé la gana Pero por favor, por eso Por eso es que yo soy la mujer ideal para ti, Cristian Porque tú haces lo que tú quieras Y yo ni siquiera te celo Termina de irte, ¿sí? Deja las llaves Y olvídate que existo Ok, Cristian Está bien Pero cuando te arrepientas Y quieras volver Ya yo no voy a estar Adiós Y esto es el juego Ese era el cuarto de abril Pero bueno, como se casó Se fue a vivir con el marido No, pero esa habitación me sirve perfectamente Sí Mira ¿Por qué? ¿Y por qué fue que a ti te votaron de la policía? Ay, bueno Lo que pasa es que a mí Despaciano me votó por culpa de una detective Sí, la tal Esa Grecia Una idiota Una envidiosa realmente Es que eso de verdad no importa Sí, sí Evidemos ¿Y cuánto tiempo tienes tú trabajando como... Como vigilante? Tres semanas, más o menos ¿Por qué? Ay, manita Ay, manita Ahora más que nunca A mí me conviene Que tú te vengas a vivir para acá Chica, contigo aquí Yo me puedo sentir más Oye, más segura Ajá ¿Y eso por qué? Es que Es que la viuda negra quiere matarme Ella Ella se llevó a mi hermana Y la mató Y como yo siempre fui mejor que ella Ahora me quiere llevar a mí Pero si tú estás aquí Tú me puedes defender de esa araña asesina, ¿verdad? Adelantamos esos dos trabajos Bueno, nada Yo después Te... ¿Puedo hacerte unas preguntas? Preguntas ¿Cómo en un interrogatorio? Quiero que me digas todo lo que sabes sobre la viuda negra No puedes negarme que la baronesa es una asesina Y no me vengas con más mentiras Que sé lo fácil que es para ti mentir Ay, Josué, por favor No arruines la bonita imagen que me quedé de ti Mejor que quedemos como amigos y ya No vengas tú a pagar tu robeta conmigo El que está hablando contigo es el policía Mentira Tú estás molesto conmigo porque te dejé Tú conoces bien a la baronesa Dime si ella es la viuda negra Porque si no te sale cárcel por encubrimiento Y serás cómplice de ella en cada uno de sus crímenes Yo no voy a ser cómplice de nada Porque la baronesa es inocente ¿Cómo te va con el padre de tu hijo? ¿Recuperaste el niño? Esos papeles son para que tu madre pueda administrar El dinero que tu tío Matías te dejó en Suiza Está bien Yo voy a firmar Pero con una condición Que me dejes salir con Emmanuel Es que definitivamente el mal gusto es universal ¿Tanto te gusta ese plebeyo del tercer mundo? Si quieres recoger gatos callejero Te lo traes para la casa A mí esto me parece algo indecente Incorrecto e inmoral Ese hombre te lleva 10 años como mínimo Los hombres a esa edad Andan buscando otra cosa Claro Tú le llevas más de 12 años a mi tía Vicenta Porque si tú puedes ser feliz con ella Yo no puedo ser feliz con Emmanuel Muchachita No puedes negar que lleva sangre jumbola en tus venas Astuta e inteligente como tu madre Está bien Te doy el permiso para que andes con ese plebeyo del tercer mundo Y si quieres Hasta te puedes casar Pero primero me firmas estos papeles Esta es la llave de tu casa Gracias ¿Verdad que es divino cuando te dan las llaves de tu nueva casa? Sí Oye Voy a buscar mis cosas para acomodarlo todo No te vayas a asustar si ves a la caballota pelicolora de África Mira que ella también está viviendo aquí Ah Y Rogelio Como tiene un juju con ella También se la pasa aquí metida Y Tirso También se la pasa aquí Porque él y yo somos como Como medio novia Total Que la mitad de la UDH Se la pasa siempre aquí metida Tú no te preocupes Porque yo soy la dueña de esta casa Y yo sé lo que hago Necesito los reales y punto Fuera de mi casa mula Que te robas los hijos de otra sin la menor culpa Ya Ivana No tienes por qué ser tan brusca Déjame esto a mí Por favor hermanita Ay es verdad mamá Pobrecita mi tía Vicenta Ya estás demasiado agresiva Bájale tú Me haces el favor Y tú no te metas Esta mujer ya no es tu tía ¿Por qué está divorciada de tu tío Federico? Pero José Guillermo sigue siendo mi primo Aunque te duela Por favor Les ruego me disculpen Hablemos en el salón de tío ¿Qué viniste a hacer aquí? Cárgalo Federico Cárgalo Él es tu hijo Federico Yo vine para acá Para que Para que resolvamos nuestra situación Federico Porque si no Si no yo voy a tener que devolver a José Guillermo Y esta vez Esta vez será para siempre Y lo voy a perder Lo vamos a perder Lo vamos a perder Federico No te dejes Con las lágrimas de cocodrilo de esta mujer Por favor No te dejes Sí Habla el detective Ángel Abraham La viuda negra está furiosa Bueno No entiendo por qué Nosotros hicimos lo que ella nos pidió Fuimos a entregar el dinero Y ella no apareció Ella sabía que era una trampa Que la policía tenía rodeado el estacionamiento Que ustedes iban a ir a su casa Ella sabe cuáles son los procedimientos Para negociar con un secuestrador Ella lo sabe todo Si es así Entonces eso es bueno para ti Si ella conoce los procedimientos Sabe que no se puede hacer daño Perdería su elemento de negociación Se quedaría sin nada para negociar Yo Alice Habla Alejandro Abraham Pregúntale a la viuda negra Por qué organizó ese encuentro Entre la baronesa y yo Dice que usted y la baronesa se aman Y necesitaban verse y hablar También dice que fue un favor Que le hizo a la baronesa Que está sufriendo Porque usted se casó con otra mujer Por favor ¿Y con qué moral habla ella Si ella también se casó con otro hombre? Yo Alice ¿Estás allí todavía? ¿Estás bien? Sí Aquí estoy La viuda negra dice que quiere los 200 mil dólares Los de la policía y los de la baronesa Cómo pago por ese favor sote De haberlos reunido Que después les dirá dónde Y cómo entregar el dinero ¿Qué piensas Tirso? Esta falsa viuda cree que trabaja Para la baronesa La idolatra La adora Haría cualquier cosa por ella Por buscar su aprobación Yo creo Que esta mujer sería capaz De cualquier cosa Para complacer a la baronesa Por eso propongo Que sea ella Inmaculada La que hable con esta La próxima vez No, no Eso nunca Tirso Descarga eso No Yo nunca podré Recuperar a mi hijo Yo averiguaré con mi papá Quién es el padre de ese niño Yo tengo que saber Quién es el tipo Que me quitó el amor de mi vida Por favor, Josué No le preguntes nada a tu papá No te metas más en mi vida Ya tú me dijiste Que no querías nada conmigo Lo mismo te digo yo a ti Es una lástima Que ya tú no quieres luchar Por este amor ¿Tienes ganas De luchar por nuestro amor? Claro que sí Mi bella Yo no puedo vivir sin ti ¿Y tú? No Yo no quiero volver contigo Y no espero que lo comprendas Pero yo sí me entiendo Ahora me voy Y no me busques más Yo no sé nada de la baronesa Y lo poco que sé Es que ella no es una asesina Y tampoco busques Al papá de mi hijo Te lo pido Por ese Dios En el que tanto crees ¿Sigues trabajando en el caso De la hija de la baronesa? ¿Conseguiste algo nuevo? ¿Y por qué te interesa Tanto saber, Vanessa? Eso no te ayuda en nada Como fiscal del caso De la baronesa ¿Quién sabe? ¿No crees que Esa conexión De la búsqueda de su hija Tenga que ver Con las muertes Que la rodean? ¿O Con los crímenes Que cometió La viuda negra? Pues no No tiene nada que ver Y yo te agradezco Por favor Que no intervengas En mi trabajo, Vanessa Tú en lo tuyo Y yo en lo mío ¿Estamos claros? Qué lástima, Julio A veces me parece Que aquí el bipolar Eres tú Unas veces Eres Tan preocupado Y tan amoroso Y otras Eres el mismo patán De siempre El que no me hace el amor Y el que me hace sentir Que no Me ama ¿Qué haces tú aquí? No me gusta Que vengas para acá Aunque estés disfrazada Tranquilo, jefe No queda ningún detective Solo quedan Cuatro policías de guardia ¿Qué es lo que pasa ahora? Tengo más información Sobre Isma Von Parker El espía De la baronesa En la fábrica de chocolate Es Cristian El primo de su esposa y Vana ¿De dónde sacas eso? Estuve revisando Algunos correos electrónicos De Cristian Y al parecer Mantiene contactos Desde hace dos años Con la baronesa Y con Jeremías El abogado O sea que Tenían comunicación Desde antes Que la baronesa Se casara con mi cuñado Sí Lo que me extraña De todo esto Es que en los correos No se habla de dinero Solo se habla Del difunto Matías Claro A través de Cristian La baronesa Investigó a Matías Tenemos que averiguar Qué la motivó A casarse con él Necesito todos Esos correos Saca el escopio Para analizarlos Cuidadosamente Ya por favor Dame el bebé Que le toca su teterito No, no, no No quiero No quiero Me gusta que estés conmigo Ay, 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 ay Y abrió el tetero Y se emboyó uno ¿Se lo puedo dar yo? No, no Tranquilo Yo se lo doy ahora Cuando tú te vayas Cristian Ya tomé la decisión Quiero que nos casemos Pero tiene que ser ya Mañana mismo Si es preciso Qué bueno Deja el drama, Federico Rechazar a esa mujer Fue lo mejor Que pudiste hacer Eso se llama Cortura Porque si te debilitabas Ante ella Después te ibas a arrepentir No sé si fue lo mejor Que hice No sé Claro que sí Hermanito Ella solo te buscó Porque Me dice Se te va a un padre Para esa criatura Para poder adoptarlo Y después Te va a traer las maletas Porque a tú No le importa Solo le interesa El niño Se va a dedicar A él Y después Te va a volver A dejar en el olvido Sí Ya sé Eso siempre fue así Pero entonces ¿Por qué me siento tan mal? ¿Por qué Siento Que lo he perdido todo? ¿Qué? Pero Sofí Carlota Tú estabas hablando en serio ¿Para dónde creen que va? A celebrar Prima Vamos a salir Y le estoy pidiendo permiso A mi papá ¿Él anda por aquí? No Esta no es la casa de Julio Mami Acuérdate de decirle a Manuel Que ya me diste permiso Para que seamos novios No, no, no Sofía Ya va Yo te prometí a ti Que íbamos a salir Cuando cumplieras tu mayoría de edad Una vez Una vez nada más ¿Sí? Al menos está domesticado Y tiene sentido común Yo nunca he matado a nadie Pero si le haces algo a mi hija Soy capaz de hacerlo Ay, qué rara está ahora Y Domi no ha llegado ¡Domi! ¡Eres tú! ¡Dejaste la llave! Déjame pasar, por favor Te aseguro que Josué No se va a aparecer por aquí Es que yo no quiero Hablar con usted ¿Hasta cuándo? ¿Qué es lo que no entiende? Por favor, hablaremos solo como amigos Es que Recordé que Que tú Me escuchabas cuando yo estaba mal Y Bueno, necesito que alguien me escuche Pero Tiene que ser alguien como tú Está bien Yo puedo escucharlo Pero Hablé rápido que estoy estudiando No sé si Recuerdas que Yo te conté que mi mujer y yo Perdimos a una niña hace nueve años Ese tema No quiero escucharlo Me duele Yo no perdí un hijo Pero sí lo di en adopción Sí Es cierto Y me va a perdonar Pero yo me siento Muy incómoda Con usted aquí Yo te hice tanto daño Ruy Hasta Hice que te cambiaran el nombre Ah, no Usted va a seguir Con lo mismo Te invito a cenar Por favor Nunca pensé Que te decidirías Tan rápido En casarte conmigo, Vicenta ¿Por qué el apuro? Es que si en 24 horas No cumplo con todos los requisitos Para la adopción del bebé Me quitan a mi hijo Y uno de los requisitos Es precisamente Que esté casada Intenté arreglar las cosas Con Federico Pero fue un fracaso ¿Y ya tienes el documento Del divorcio? Ay, ya tengo todos los papeles listos Hasta la planilla de adopción Únicamente me falta Llenar el nombre Del padre adoptivo Que ahora será Christian Humboldt Perfecto Mañana mismo Me firman la venta De tus acciones Yo te doy el dinero Y nos casamos Yo arreglo todo Sí, Christian Mañana yo te firmo Todo lo que tú quieras Pero quiero que quede muy claro Que esto es un matrimonio Por conveniencia Tiene que ser secreto Y nada de sexo Si así lo deseas Así será Pero vamos a ver Cuánto tiempo resiste Esa hermosura Mira que las oportunidades No se deben desperdiciar Y menos Si tú tienes el chance De estar con un hombre como yo Christian Una cosa más Cuando me entreguen a mi bebé Tú y yo Nos divorciamos Está bien Así será La verdad es que Con tanto dulce Nos vamos a sentar Hola Yo me encargo De las caries de Seba Porque la torta es para él No es para ti ¿Cómo estás? Bien Mira, bueno Está bien ¿Quieres torta? Sí Sí, sí, sí Yo sí está bien Pero primero A lavarse las manos Y bien lavada, Sebas Wow Dios Bueno Wow, qué desorden ¿Te ayudo? Bueno ¿Sabes qué? Estuve leyendo Los correos de Christian Y hubo algo Que me llamó la atención Jeremia es el abogado De la baronesa Y él Son amigos Desde hace tiempo ¿Y eso qué quiere decir Más o menos? Nada Me dio curiosidad Bueno, el rumor Que se corre en la fábrica Es que Inma Von Parker Metió las manos Para que las acciones Bajaran de precio No se sabe si es ella Pero ciertamente Bueno, las acciones Bajaron y bastante Pero también corrió el rumor De que Matías Era tan mal presidente Que los planes De expansión de la fábrica La tenían prácticamente En la quiebra Bueno, pero ya va Ya va ¿Por qué estamos hablando De esto, no? ¿Por qué no hablamos De nosotros? Así que el señor Es tu manager Mucho gusto Un placer Mucho gusto Así es Y trajo todos Los papeles Para la negociación Será una coproducción Aquí tienes Es una excelente Producción musical Jeremías No hay caída Es más Ya el sencillo Promocional Está en los primeros Lugares del Raking musical ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando salga Mi nuevo CD Se va a vender Como pan caliente Yo te lo dije Mi amor Te dije Que apostaras A mí Soy un éxito Garantizado Aquí el contrato Que se va a firmar Es que la varonesa Sea la única Productora De tu musiquita Rulfo No, yo he invertido Mucho dinero No estoy de acuerdo Me pasa mi amor Pero tú no confías en mí Si todo lo mío Es tuyo Esto es una simple Formalidad del negocio Yo no estoy de acuerdo Tú me hablabas En serio La otra noche Que me dijiste Que te querías quedar Con todas mis regalías ¿Lo vas a firmar O no? Igualito lo vas a perder Todo Porque ya te investigué Tu carrera va en franco descenso Y necesitas el dinero De la varonesa Para culminar Tu proyecto musical Y tus promociones Para nosotros Es una inversión En cambio Para ti Es la salvación Ese es el trato Y aquí está El nuevo contrato Si esta falsa viuda Idolatra A la varonesa Deja que Inmaculada Hable con ella Para que la manipule Ya te dije que no Te insulto Aquí Alejandro Abraham ¿Eres tú y yo Alice? ¿Qué pasa Alejandro? ¿Por qué lloras? Va a matarme No sé Tienen que salvarme Por favor No dejen que me maten No No por favor Se lo ruego Yo hice todo lo que Esté me pedido Yo Alice Escucha Yo Alice Yo me voy a diente Por favor No me haga daño No 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 Alejandro Alejandro Baja algo La va a matar Por favor Baja 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 No hace nada Dejó la línea abierta Para que escucháramos Lo está disfrutando Yo Alice Háblame Yo Alice Quienquiera que está Escuchando Cobarde ¿Qué es lo que quieres? Dime qué es lo que quieres Yo Alice Háblame Yo Alice Háblame Papá Papá por favor ¿Pero dónde van a ir esta vez? No Sofía Carlota está celebrando todo lo que Y eso Sofí Tú por aquí Hola Manuel Tenía mucho tiempo que no te veía Desde que dejé de ir a la fábrica Vinimos a pedirle permiso a mi papá Para salir con Sofía y a Manuel Vamos a celebrar que es mayor de edad ¿Ah sí? Ustedes tienen celebrando hace días Yo creo que ya está bueno ¿no? Bueno yo les prometo que las traigo temprano ¿sí? Por mí no hay ningún problema Ay Dejálas que se diviertan Julio Además después de todo No todos los días se cumplen 18 años Está bien pero tengan mucho cuidado Vayan con cuidado Y tú Emanuel Sí Julio es la niña de mis ojos Si pasa cualquier cosa Vas a preferir el infierno antes que a mí Papá no lo asustes Gracias papi Es que te adoro mi Ay prima por fin Ya confían en nosotras Chao 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 hija Que se diviertan Vamos Pásenla divino Yo voy a investigar a ese tipo Él es uno de los diseñadores de la fábrica Siempre lo vimos como una buena persona No yo sé Es el hermano de Simón y trabaja en la fábrica Pero yo quiero saber de su pasado No me gusta esa gentecita que se da así Aires de confianza ¿Tú esperas a alguien Julio? No yo no Abre Usted por aquí abogado Adelante Pasa Los dejo para que conversen Con confianza Jeremías Julio La baronesa quería saber que ha pasado con la investigación de su hija perdida ¿Dónde está Julio? Padre ¿Qué pasó? Que tu papá y tu hermana salieron con tu esposa como alma que lleve el diablo La falsa viuda acaba de matar a Joales ¿Cómo? Nos llamó y dejó la línea abierta para que escucháramos cuando la estaba asesinando Escuchamos todo, cada golpe, cada quejido hasta que ya no aguantó más Y se hizo un silencio ¿Cómo le fue en la casa de la calle Arismendi? Por favor compadre dime, consiguieron algo para atrapar a la desgraciada esa Aún nada, aún nada Ya se quedaron los muchachos buscando pistas, pruebas Número desconocido ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? Inútil Tú eres el responsable de la muerte de dos personas Busca tu otro regalo ¿Reconociste la voz? No, fue muy rápido Pero tienes razón Yo soy el culpable de la muerte de esas dos personas Yo no hice nada No, no Óyeme No te dejes manipular por esa mujer, por esa psicópata No la escuches Tú no eres culpable de absolutamente nada Rogelio y yo vamos a buscar el regalo Vamos Sí, el estacionamiento donde murió Rita Yo llamo a África y tú llamo a África El desorden es parte de ustedes, ¿verdad? Sí, sí Es uno más de la familia Oye, ¿qué más? ¿Era tú? ¿De verdad te piensas divorciar? Sí Lo que pasa es que Orlando está en la casa y no lo puedo sacar todavía Bueno, y más ahora que estamos peleando lo de la niña ¿Qué piensas hacer? Yo quisiera buscarme un trabajo mejor que el de secretaria Me gustaría poder demostrar lo del desfalco, de la empresa Yo siento que mi vida cambiaría y... Bueno, y que todo sería muy fácil Bueno, tú te acercaste a mí para sacar mi información, ¿verdad? En caso tal de que... De que tú descubras algo ¿A quién se lo piensas decir? A la dueña A la baronesa Yo quiero ganarme la confianza de ella Y así puedo tener un mejor cargo Un mejor puesto O sea, tú quieres ponerte en la buena con la baronesa ¿Tú estás dispuesta a pactar con ella? Seguro que Jeremías vino a saber Si habías averiguado algo sobre la hija de la baronesa ¿Verdad? Sí, más o menos Vanessa Bueno, yo... Yo quería pedirte perdón Tú tienes toda la razón Yo... Muchas veces no me porto como el hombre que... Que te quiere, que... Que te necesita, que... Que te adora, que... Que lo único que desea... Es hacerte muy feliz Mi amor Mi amor Y... Y... Y si me amas Tanto como yo a ti ¿Por qué nunca me lo demuestras? ¿Por qué nunca me tocas? ¿O me besas? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me traes esas entradas como primer plato Y de tomar el mejor vino, por favor No pienses que te traje en plan seductor Aunque no lo creas, estoy tratando de recuperar a mi familia Evitando que... Mi matrimonio se derrumbe Ivana no está nada bien Y... Y Josué te sigue amando Aunque estés saliendo con la hija de Ángel Por mí, Josué puede salir con quien le dé la gana Yo entendí que era mejor que yo sufriera A destruir su matrimonio y a su hijo Yo a Josué lo amo tanto Que cuando sepa la verdad me va a entender Y a lo mejor hasta me perdona Pero si se entera yo estando con él Sería una tremenda traición Pero qué casualidad tan interesante Este matrimonio será tan secreto Que tú y yo no nos veremos más después de firmar el acta Y por supuesto yo me quedaré con el documento Vicenta, no sé Hay varias cosas de este matrimonio que no me convencen mucho Después de todo Yo voy a ser legalmente tu marido ¿Por qué no quieres que seamos marido y mujer en todos los aspectos? Yo te respeto lo del secreto Pero es que la intimidad también es secreta Y eso entre tú y yo sería Algo maravilloso Vicenta Entré por la puerta de atrás y Y Ay, manita santa Manita santa Menos mal que ya llegaste Hace rato Hace rato escuché ladrar unos perros Y tú sabes que los perros son muy sensibles Pero bueno chica Tú te viniste en enredaderas como Tarzán No, no Tienes la mano así Pues rojas No, lo que pasa es que cuando venía para acá Un tipo trató de robarme la maleta Y yo no me dejé Sabes que agarré bien duro Y bueno, no se la llevó Es que tú sí sabes cómo defender Ahora con más razón A mí me conviene que tú te vengas a vivir para acá No te preocupes Aquí estoy Ok Epa, epa Se te cayó esa tela negra Déjala ahí, déjala ahí Nada fuera de lo normal en este estacionamiento Yo tampoco encontré nada Negativo, donde encuentro No puede ser, no puede ser El asesino siempre regresa a la escena del crimen Cositivo Ahí hay un carro que tiene la maleta abierta Pilas Déjate en la zona No puede ser, no puede ser 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 No puede ser